En tiempos de crisis las historias esperanzadoras cobran una mayor relevancia Y afortunadamente en el mundo del fútbol hemos visto casos increíbles que nos enseñan Que tal y como sucede en este deporte no hay que darse por vencido hasta el final Como hicieron estos jugadores que cuando parecía que lo tenían todo perdido a último minuto Remontaron el partido de su vida y vivieron para contarlo Por eso lo recordaremos aquí en Palabra de Gol De la famosa y mítica cantera del Ajax han salido todo tipo de campeones y figuras Que se han ganado a la admiración de todo el mundo Pero desafortunadamente el último de ellos que lo logró tuvo que hacerlo afuera de la cancha Hablamos de Abdelac Nauri y su asombrosa historia de superación que convoyó al mundo del fútbol Corría el año 2017 y el equipo neerlandés se medía en un amistoso de pretemporada contra el Wolfsburgo Encuentro donde el cuadro de Amsterdam hacía gala de su nueva generación de jóvenes talentos Liderada por jugadores como Frenkie de Jong, Matisse de Ligt y el propio Abdelac Sin embargo la joven promesa de origen marroquí sufrió un paro cardíaco en pleno partido Que lo obligó a desplomarse sobre el césped Situación que conmocionó a todos los presentes y que luego de ser atendido con urgencia Empeoró ya que los diagnósticos médicos confirmaron que Abbey como le decían cariñosamente Había sufrido daños irreversibles en el cerebro que lo llevaron a un estado de coma Pronto Países Bajos y el mundo del fútbol se volcaron para apoyar a la familia del joven futbolista En aquel momento tan complicado Sin embargo casi 3 años después las novedades del estado de salud de Arpi son más que esperanzadoras Pues su hermano en una entrevista reciente confirmó que Abdelac pudo despertar del coma Y que desde entonces ha venido mostrando señales de mejora Por lo que hoy en día si bien aún no puede levantarse puede hacer actividades Como comer, dormir y comunicarse por medio de gestos Otro jugador que sabe lo que es ganar el partido más difícil que puede tener un futbolista Es Fabriz Mouamba Que en 2012 cuando defendía los colores del Bolton Wanderers Sufrió un paro cardíaco en medio de un partido Que lo enfrentaba al Tottenham Hotspur en la FA Cup Cuando Mouamba se desplomó en el césped de White Hart Lane Todo el estadio se quedó atónito ante el crítico estado del jugador congoleño Que al no responder a las señales de los médicos de inmediato fue llevado a un hospital En el trayecto hasta el centro asistencial recibió hasta 12 descargas eléctricas de desfibrilador Una cantidad exagerada pero que por su prontitud fue clave en la milagrosa recuperación del jugador Que prácticamente volvió a la vida luego de que su corazón se detuviera por 78 minutos Afortunadamente tan solo dos meses después Mouamba regresó a White Hart Lane Para recibir un homenaje en el partido que enfrentaba al Bolton y el Tottenham por la Premier League Desde entonces a pesar de que el jugador tuvo que retirarse a los 24 años Hoy en día Mouamba se mantiene activo Promoviendo la presencia de desfibriladores portátiles en lugares públicos Pues la atención temprana le terminó salvando la vida a este futbolista en aquel duro episodio Los llamados de mi hermano fueron de verdad Me decía que no me fuera y yo ingenuo le decía que viniera conmigo Pero decido pegar la vuelta en el túnel y me termino de despertar Y ahí empiezo a ver las luces de la clínica Esto es apenas un fragmento del increíble relato de supervivencia de Diego Grayet Jugador argentino que en 1999 jugando para Huracán En un partido ante Banfield sufrió un duro choque de cabezas con Christian Ruffini Que lo dejó inconsciente y le causó un paro cardiorrespiratorio que le detuvo el corazón por dos minutos En medio del estupor el jugador afortunadamente pudo ser atendido con prontitud Por el médico del club Edgardo Locaso Quien le hizo respiración boca a boca Y luego junto al kinesiólogo Daniel Arias lograron resucitarlo cuando ingresaban al sanatorio Mitre Donde Grayet terminó de ser atendido Afortunadamente luego de aquel susto El jugador cordobés pudo continuar con su carrera con normalidad por varios años Y hoy en día dirige una academia de scouting junto a su hermano El mismo que aquel 30 de octubre del 99 cuando estaba atendido sobre el césped le gritaba Diego no te vayas, no me abandones, quédate con nosotros Pocas historias de perseverancia y lucha por la vida se pueden equiparar a la de Luciano Secato Que cuando jugaba para el club Nueva Alianza sufrió un paro cardíaco En medio de un partido del torneo federal sede argentina ante Juventud de Bernal Aquellos fueron momentos de verdadera conmoción Ya que el humilde estadio donde se estaba llevando el encuentro no había ambulancia Y la que terminó llevando al jugador al hospital tardó 15 minutos en llegar Afortunadamente los masajes cardiovasculares que le practicó el médico del club Fueron suficientes para mantener con vida a Secato Que llegó a sufrir hasta 6 paros cardíacos antes de ser internado Milagrosamente luego de pasar días en cuidado intensivo Luciano ganó el partido más duro que haya podido tener Lastimosamente Secato no pudo seguir practicando el deporte de sus amores Pero un año después de aquel incidente fue homenajeado por el club Nueva Alianza Jugando unos minutos en un partido por la copa de campeones ante Fomento Los Hornos Encuentro donde incluso Luciano se dio el lujo de anotar un gol Una despedida ideal para alguien que en sus propias palabras se considera un sobreviviente de la vida y del fútbol Y finalizamos con una historia en la que es imposible no quedarse admirado y conmovido Se trata de Daniel Engelbrecht Cuyo amor por el fútbol traspasó todo tipo de límites Luego de que en 2013 Daniel sufrió un paro cardíaco jugando para el Sturgarter Kickers De la tercera división alemana su vida no volvió a ser la misma Ya que si bien la tensión rápida de los médicos lo salvó en aquella oportunidad La miocarditis que le diagnosticaron puso en riesgo su prematura carrera deportiva Sin embargo el jugador alemán no se dio por vencido Y se sometió hasta 4 operaciones para seguir disfrutando de su pasión Después de innumerables tratamientos y pruebas médicas Daniel pudo volver a las canchas casi un año después de sufrir el infarto que puso en riesgo su vida Pero para obtener el ok de los médicos Daniel tuvo que jugar con un desfibrilador implantado en el pecho De manera que el aparato registrara sus datos cardíacos y reaccionara en caso de detectar una anomalía Y así fue como el día de su regreso Daniel conmovió al mundo Ya que minutos después de haber ingresado desde el banquillo Anotó el gol más importante de su vida Ya que con orgullo mostró el protector del desfibrilador que cuidaba de su corazón Junto con una camiseta que tenía una leyenda que decía Nada es imposible Un mensaje simbólico y contundente de hasta donde puede llegar El amor por el deporte y la vida Por eso desde acá queremos homenajear a todos estos futbolistas Y tomar su ejemplo de lucha y perseverancia Para darnos cuenta de que siempre hay esperanza sin importar las adversidades Y que de poco sirve resignarse antes de tiempo Ya que de nosotros dependerá superar los desafíos que nos presente la vida Puesto que en definitiva pocas cosas pueden doblegar a la fuerza de voluntad Aquella que le permitió a estos futbolistas aferrarse a la vida Aun cuando parecía que su tiempo había terminado Y con esta reflexión terminamos el video de hoy ¿Conoces otra historia impactante? Ya sea en el deporte o en la vida en general Que sirve para reforzar este mensaje de lucha por la vida Si es así, no dejes de compartirla aquí abajo en los comentarios Yo me despido y recuerda que aquí adoramos el balón Estás en Palabra de Gol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!